Solo te diré que no haces tonterías. A por todas. Bien, vamos avanzando. Tony te amenaza el día del funeral de tu padre. Tú dices que no hay trato. Sí. Ahora estáis en guerra. Fuiste al casino a buscarlo. Él no estaba, pero su hermano sí. Era su hermano, no me acuerdo. Claro. Y volaste todo por los aires. No, fue una explosión de gas. Sí, y nadie salió herido. Qué suerte. Tuve mucha suerte. Tony te dijo que no contratacases. Su casino saltó por los aires y su hermano murió. ¿Es así? Sí, rompí una ventana. ¿En serio? ¿Valió la pena? ¿Encontraste algo? Sí. Vale, bien. ¿Y? Después del casino tocaba algo de cultura. ¿Cultura? Uh-huh. Genial. ¿Te puedes sentar? Es que me duele el cuello. Ja, ja, ja. Claro. Claro. Bueno, he tenido peores noches en el casino. Sí. Se nos fue de las putas manos en un instante. El plan era matar a Tony, no a su hermano. ¿No tenía Tony que estar allí? Muy buena información. No jodas. Sin duda ahora sabe que está en guerra. ¿Qué averiguasteis? La galería de arte. Pasa mucho tiempo allí. Tony Sharp, mecenas del arte. Su puta madre. Es por su ego. Quiere ser respetable. Y por lo que parece, por una exposición. Debemos averiguar qué trama en realidad. Sí. Iré a descubrirlo. ¿Vas a entrar ahí sin más? Ya lo tengo. Coge una boina y un caballete y te camuflas seguro. Ten. Póntelas. ¿Cómo estoy? ¡Ey! ¿A dónde fue Ryan? Estaba aquí. Estaba hablando con él. Joder, hermanito. Ryan Marks, el hombre de las mil caras. ¿Lo rendiste en el ejército? Vale, vale. Debemos entrar en la galería y ver qué ocurre. Me encargo. Si ves a Tony, ya sabes qué hacer. Espera, mamá. Llegó un correo. Lo pongo en la pantalla. ¡Marx! ¡Eres un cobarde! ¡Date por muerto! ¡Muerto! ¡Un puto cobarde! Encontradlo. Lo quiero muer... ¿Dónde está Kyla? ¿Dónde está? Quiero que venga. ¡Ahora! No te puedes esconder, Marks. ¡Date por muerto! ¿Me oyes? Cage no hizo nada para merecer eso. ¡Date por muerto! ¡Buscadlo! Parece que está algo molesto. Tenemos que tomar el control. Vale. Me iré. Ten cuidado. Hola. Me lo quedé. Le doy la bienvenida a la colección de arte moderno de Anthony Salp. Confiada para siempre al pueblo de Londres por un ciudadano más. Un servidor al que debe su nombre. Yo seré su guía en esta visita. A decir verdad, fui bastante pillo en mis días de juventud. Pero siempre me fascinó el arte. A los doce años, pinté un mural para un comercio local, junto con unos amigos. El dueño, en reconocimiento a la indudable calidad de la obra, nos dio una paga periódica para el mantenimiento del mural. Al poco tiempo, damos acuerdos parecidos con otros empresarios locales. Bromero, por supuesto. El mural salió en el periódico local y causó sensación. Bromero, por supuesto. La gente se forma una idea de mí. Lo sé. Un chaval de clase obrera que llega a promotor inmobiliario. Se creen que todo esto del arte es una tapadera, que estoy fingiendo. Pero no es así. Sé que hay cosas más importantes que el dinero. El arte, el amor, la familia, la realidad. La siguiente muestra es anamórfica. Eso significa que si cambias de perspectiva, verás algo distinto. Para hacerlo bien, tienes que moverte a su alrededor y alterar cómo miras las cosas. Como la vida, en mi opinión. ¿A quién le ha tocado la corta? ¿Al gran Phil? Al mismo. Le gusta el turno de noche. Dice que así recupera horas de sueño. Hostia. No me lo digas. Te has vuelto a olvidar. No, claro que no. El año del hundimiento del Titanic. ¿Qué escondes ahí, Tony? Así que Charlie sabe lo que pasa. Este no es el Tony de siempre, es diferente. Es Charlie, mamá. Lo entiende. Los suyos son de fiar. Son unos putos pirados. Estará a salvo. Además tiene a más gente. Gente seria. Tony tiene dinero, armas y ahora más hombres aún. Tenemos que igualarlo. Lo haremos, tranquilo. ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer? Hay una especie de cámara en la galería. ¿Puede tener algo? Seguro que es donde guarda su ego. Sí. ¿Crees que podrías entrar ahí? No he dicho nada. Los hombres de Charlie. Bien. Tengo que dirigir a las tropas y asegurarme de que todos estamos de acuerdo. Debería llevarme solo un par de horas. Entrad en la cámara y ved que podéis averiguar. Y chicos, tened cuidado. Sí, mamá. Au. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Solo hay un guardia de servicio. El gran Phil es un gran dormilón. ¿Un guardia? Se supone que es una galería de arte. ¿A qué esperáis? Piraos de una vez. Bien. Vamos a ver arte. ¿Te he contado que una vez posee para una clase de dibujo? Fue interesante. ¿Por qué has tardado tanto? Oye, la frecuencia de un susurro es mucho más notoria para los sentidos humanos que hablar bajo, ¿vale? ¿Que qué? Que la frecuencia... Oye, que no susurre. Solo habla bajo, ¿vale? Vale. Vamos, venga. Oh, mira. Arte. Supongo. Esto es muy... ¿Alto? Habrán tardado en montarlos. Ah. No parece tan macizo ahora. Venga. Tíralo. Tíralo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Sus manos! ¡Preparaos! ¡Vienen los Marks! ¡Sí! ¡Vaya! Debes admitir que esto está bien. Sí, es bastante impresionante. Hay trabajo que hacer. No, 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 no. ¡Ah, sí! ¡Esto es la leche! Eh, fíjate, muévelos un poco. ¡Eh! ¡Es una melodía! Oye, montemos un grupo. Tú eres arítmico. Tu madre sí lo es. Nick, tu madre es mi madre. Sí, ¿te importa? ¿Sabes qué? No tienes ni puta idea de bailar. ¡Que te den! Podría haber sido el DJ más normal de la historia. Agarraos, llegan DJ regulero. ¡Emsi mediocre! Y su panda. Y su panda. ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustaba. Lo siento. Hay que acabar una misión. Ya, vale. Aunque esa molaba. ¡Esto es una fiesta! Ja, ja. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta sala da miedo, es rara. Sí, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Por qué te pegas tanto? Es que... ¿No os enseñan a defenderos en el ejército? ¡Cállate ya! Parece que a Tony le van los maniquíes. ¡Cállate ya! ¿Parece más asustado? Te he pillado, tío, dos veces. Con tu entrenamiento. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! No te preocupes, te protejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Me decanto por el clásico. Perilla y gafas. Aquí adivino lo que vas a dibujar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto crees que vale esta mierda? Ahora seguro que más. ¡Sí, ja, ja, ja! Creo que necesita un poco más de color. Así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Mierda! ¿Has visto esto? ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Eso sí es increíble! No está mal. En serio, es una de las mejores cosas que he visto. ¿Cómo lo han hecho? Habrá ordenadores. ¿Ya está? Sí. Entremos y a ver qué esconde Tony. Sí. No. 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 ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Sí, hay muchas cosas. ¿Tienes algo? Nada. Un montón de basura. Un momento. Sonríe a la cámara. Creo que hay que hacer algo con eso. La caja de potencia está ahí. Vale, déjame esto. Cámara fuera. Buena, tío. Interesante. ¿Qué tienes? Avisos, facturas, de un vistazo todo parece normal, pero hay algo que no encaja. No encaja, es una tapadera. Así empezó, papá. ¿Qué distribución? Sí. ¿Pero qué distribuía? ¿Drogas? ¿Armas? Ese, es el antiguo Tony. Sí, esto es diferente. ¿Cómo lo puso en marcha tan rápido? Lo están respaldando. Lo que explicaría por qué está tan subido. ¿Pero quién? ¿Qué puertos está usando? No es así. Lo hace a través de Falstead. ¿El aeródromo? Sí. Ya tiene aeropuertos. ¿Por qué no sabíamos nada de esto? No sé. ¿Está bien? Sí. Por lo que veníamos. Salgamos de aquí y dejemos a Michelle hacer cálculos. ¿Cálculos? Lo que sea. Usa unos modelos de ordenador. No tengo ni idea. Joder, Nick Marks, el genio del crimen. ¿Es profe de matemáticas? No es mi especialidad, tío. Pensarás que es profe de matemáticas. ¿Qué puede estar prisa? Y arregla la vida. Lo hace todo. Lo hace todo que mamá. La galería es una tapadera. Sí. Michelle está investigando. Cree que hay algo más. Qué astuto. Pero es el negocio familiar, ¿no? Aunque eso lleva tiempo. Hacen falta contactos. Hablo de años. Parece que lo admiras. Pero ¿por qué la distribución? ¿Narcóticos? ¿Dinero? No. ¿Con qué trafica? Su arte de mierda no, seguro. Por aquí, amigo. Vale, volvemos al refugio. Hablamos con Michelle y... ¡Joder! ¿Qué es eso? Espera, espera. ¿Retratos enormes de Tony y una... ¿Pistola de pintura? Voy. Sí. Está despejado, sargento. Dispare cuando esté listo. ¿Te importaría decorar a este cabrón? ¡Sí! ¡Muy bien! A Tony le va a encantar. ¡Qué pasada! ¡Genial! Ahora esa parte. ¡Esa parte! ¡Sí! ¡Te va a matar! Espera. Una foto para el álbum. Patata. ¡Es una pasada! ¡Tony va a alucinar! Un momento. Un momento. ¡Mierda ese! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¿Has visto su cara? ¡Venga, vamos! Dime lo que sepas del aeródromo. ¿Falsted? A las afueras de Londres. Cargamento, cosas normales. ¿Es de los tuyos? No que yo sepa. Puede que antes, ahora no. Vale. El aeródromo de Falsted. Todo. ¿Lo tengo que hacer yo? Vale. Sí, gracias. Bien. Tenemos que hablar de frisón. Hacía años que no me divertía tanto. ¡Qué pasada! ¡Qué risas con las alas en las que has estado! No paraba de reírme. Imagínate su cara cuando entró en la habitación. Y se encontró con su retrato. ¡Que te calles, joder! ¿Qué? Todos los hombres de Charlie han muerto. Fue una masacre. No encuentro a mamá. Mamá estaba con Charlie. La he buscado por todas partes. Pero no está. ¡Oh, es ella! Mamá. Os vi fuera de la galería. Echándoos unas risas. Pues aquí va otro chiste. Tengo a vuestra madre. ¿Ya no os veis? Te juro que como la tomeis. Quiero hablar con el soldado. Aquí estoy. Si quieres volver a ver a tu madre, ven a por ella. Torres Frisón. Sí. ¿Y cómo sé que está ahí? ¡No te acerques! ¡Ven solo! ¡Hijo de puta! Voy a arrancarle la cabeza. Van a derribar las Torres Frisón. Es una trampa. Está claro. Pero vamos a ir. Venga, vamos. Me sigo yo mismo. Puedo cortar esa cerradura con mis herramientas. A por otro perno. ¡Vin van! ¡Vin van! ¡Vin van! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No me calientes, eh. No me... No... Venid. ¡Ahí está el cabrón! ¡Ah! 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 Voy a dártelo ¡Joder! ¿Dónde coño están los refuerzos? Ahora te vas a caer ¡Peña! ¡Es el soldado! ¿Qué? ¡El mamón se muere! Más vale que seas tan bueno como dicen, Mac ¡Étame! ¡Putos aficionados! Vale, no habrá problema para entrar Ve con cuidado, estos tíos llevan armas bastante considerables ¿De dónde habrán salido? Sí, eso digo yo ¡Vamos allá! ¡Es el soldado! ¡Suscríbete al canal! No me jodas, ¿cuánto se tarda en echar una meada? ¡Vamos, Ryan! Alinea el perno, lento pero seguro No sé qué habrá para cenar ¡Eh! ¡Hay alguien! ¡Contacto! ¡Es el soldado! ¡Esto se acaba aquí! ¡Esto se acaba aquí! ¡Se acaba aquí! ¡Se acaba aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venid! ¡Pésel! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo sacado aquí! ¡El devil está aquí! Esos cabrones están por todas partes. Parece que Tony se ha hecho con la ciudad. Lo sé, y hay más. He investigado y resulta que la galería no es el único frente. Agencias de limpieza y de viajes, hoteles... Ya nos ocuparemos de Tony. Antes debemos encontrar a mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡El tío se da aquí! ¡Vamos allá! ¡Te voy a joder a saco! ¡Eh, Peña! ¡Es el soldado! ¡No! ¡Vamos! Me he recorrido todo este puto sitio y mamá no está. Tranquilízate, ¿vale? Voy hacia la segunda torre. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡¿Dónde está el cabrón?! ¡Vamos allá! ¡Gente! ¡Es el soldado! ¡Un regalito! ¡Mierda, tío! ¡Es el soldado! ¡Despertado! ¡Cuidado! ¡Dale entre ceca y ceca, hermano! ¡Gracias! ¿Dónde estás, Ryan? Abriéndome camino para el segundo bloque. Sigo sin rastro de mamá. Ve a una grúa. Tendré mejores vistas desde el día de hoy. Buena idea. Pero ten cuidado. ¡Gracias! Su puta madre. Vamos, no te pares. ¡Gracias! Joder, me está rayando la cabeza. No para de decir que no sabemos con quién tratamos. Trata con nosotros, idiota. Tiene que aprender modales, ¿entiendes? Ma-ma-ma. Ryan, dime que la has encontrado. Sí, está cerca. Aunque tengo que encargarme de unos cuantos idiotas más. ¡Contacto! ¡Es el soldado! ¿Qué más está aquí? ¡Vale a jugar, hermano! ¡El francotirador ha llegado! ¿Estás bien, tío? ¡Compartición, coño! ¡No eres ningún gánster! ¡Muere, cabrón! ¿Dónde coño están todos? ¡Más que está aquí! ¡Cuidado! ¡Está aquí! ¡No puedes esconderte! ¡Gracias! 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 Vale, bien. Déjame mirar. Gracias. ¡Quietecita! ¡Listo! ¡Fue horrible! ¡Fue tan rápido! Los hombres de Tony nos rodearon, no tuvimos opción. Vale, mamá. Necesito que te centres. ¿Puedes acercarme a ese carrito? ¿Qué? No, usa el cable del suelo. Sí, sí, cógelo. Bien. Bien. Ha cambiado por completo. ¿Qué dices? Era disciplinado. Organizado no era como todos. Sí, vamos. Los mataron a todos. Sí, se nos acaba el tiempo. No me escuchas, Ryan. Tony se ha pasado de la raya. Hay que detenerlo. Sí. Y te prometo que me encargaré de él. Pero antes necesito ese carrito. Sigue. Sigue. Parado. Bien. Ahora aparta, si me ocupo de esto. Alguien está detrás de él. ¿Quién? Estoy tratándolo. No. 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 ¡Suscríbete! De acuerdo, es seguro. ¿Puedes llegar al otro lado? Sí, creo que sí. Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos, Ryan. Y lo siento, no fue mi intención ponerte en peligro. Escucha, mamá. Tony nos atacó y solo reaccionamos. Eso es justo lo que habría dicho tu padre. Sí, y tendría razón. ¿Crees que podrás pasar por ahí? ¿Me tomas el pelo? ¿Esa boca? Sí, claro. Vale. Bien, no te pares. Un poco más. Dame la muñeca. ¿Estás bien? Concéntrate, Ryan. Ya va. Listo. Vale. Ahora sal de aquí. ¿Y tú qué? Me apañaré. Ahora, vete. Vale. Ryan. Sí, ya lo sé. Ten cuidado. Iba a darte las gracias. Michelle, Nick. He sacado a mamá. Joder, menos mal. Los maderos están de camino. Buscaré a mamá y nos reuniremos en el piso franco. ¿Y qué hay de ti? Tony ha colocado cargas. Tengo que salir de aquí. ¿Ryan? Ryan, dime algo. Estoy aquí. Estoy bien. Habrán comenzado la demolición. Ryan, estoy a lo alto de la lúa. Tú veas que la noche se me ha ocurrido algo. ¿Qué? Confía. Venga, deprisa. ¡Dejadme salir! Venga, Ryan. Esquina norte. ¡Hay que salir, idiota! ¡Vamos, Ryan! Michelle, si piensas en Drawer, hazlo ya. ¡Ese capullo lo está derribando! ¡Ese capullo lo está derribando! ¡He abonnado con 80 días! ¡Lo chito! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conseguimos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Ryan! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!